Bueno, hola que tal, aquí Gorraco les saluda Y ahora vamos a hablar acerca de la nueva modalidad de juego que ha salido para el PD2 Llamada Crime Spree o Racha Criminal A ver, esto consiste simplemente en hacer una serie de misiones consecutivas Acá nos indica que el nivel de reputación mínimo debe ser al menos de 60 Y también tenemos que tener suficientes monedas de Continental Aquí tenemos los niveles Para aquellos que tengan pocas monedas pueden empezar con el nivel 0 de Racha Que cuesta 6 monedas O también puede ser el nivel 20 que cuesta 16 monedas O también el nivel 40 que cuesta 26 monedas Pueden jugarlo solos o pueden jugarlo con amigos Obviamente que es más divertido jugarlo con gente Así que como podrán ver, las monedas de Continental van a ser ahora muy importantes Para aquellos que quieran jugar este modo de juego Así que bueno, aquí tenemos por ejemplo que hemos iniciado la racha criminal En este caso estamos empezando recién con nivel 40 Como recién empezamos la racha todavía no tenemos muchos modificadores Pero esto más adelante se va a poner más difícil conforme avancemos de nivel Así que bueno, en cuanto a las recompensas Todavía digamos que tenemos unas recompensas bastante limitadas Experiencia y un poco de dinero nada más Pero esto también va a cambiar obviamente cuando avancemos más en nuestros niveles de rachas Así que ya saben En cuanto a opciones tenemos acá la opción de detener la racha La cual simplemente es para empezar otra O la opción suspender racha La cual sirve para en este caso En caso que hayamos jugado muchas horas Podemos suspenderla y dejarla para más adelante Así que bueno, esto está también bastante útil Ya que es imposible que alguien pueda jugar tantas horas seguidas Bueno, ahora aquí vemos las misiones Que en este caso son misiones aleatorias Pueden aparecer diferentes para cada jugador Vemos que cada una otorga diferentes niveles de racha Esta otorga por ejemplo 4 Pero si queremos subir el nivel más rápido Podemos elegir las que son un poco más difíciles o más largas Así que bueno, en caso de los modificadores Vemos que podemos, antes de cada partida Podemos seleccionar los diferentes modificadores Para que el juego se torne más complicado Esto es obligatorio a medida que vamos avanzando El juego se pone más difícil Así que tenemos que seleccionar al menos dos o tres Para poder seguir avanzando Ahora, antes de cada partida También podemos elegir mejoras de gauge Que podremos comprar con monedas Aunque esto de acá es opcional Podemos elegir invulnerabilidad Mejora de armadura Mejora de resistencia Autocuración Mejora de absorción Aumento de reservas Aumento de salud Cambio rápido de armas Etc, etc Bueno, esto de acá Es completamente opcional Y además que no es muy recomendable utilizarlos Cuando estemos en niveles de racha muy bajos Como este por ejemplo Esto podríamos dejarlos para más adelante Cuando estemos en un nivel de racha Digamos, un poco más adelantado Por ejemplo, nivel 200 Cuando el juego se pone ya un poco más difícil Así que, ya saben Las monedas ahora van a ser muy importantes Así que tratemos de ahorrarlas Así que bueno Como pueden ver aquí Estamos jugando en el lobby de un amigo No importa que el nivel de tu amigo Esté diferente al tuyo Pueden haber jugadores con diferentes niveles de racha En una misma sala Y van a poder aumentar su nivel Independientemente el uno del otro Así que en ese aspecto No hay ningún problema A ver, también tenemos No cuantas novedades En cuanto a los ajustes gráficos Ahora también podremos Modificar o cambiar Los filtros de video Aquí pueden ver que tenemos No cuantos filtros Diferentes colores Diferentes tonalidades Para darle un toque Un poco más cinematográfico Al juego Así que bueno Está de puta madre también A ver Otras cosas Otros aspectos Referentes a este modo de juego Pues A ver ¿Qué pasa cuando Por algún motivo El juego se te cierra O se te crashea? O por algún motivo Se te corta En plena partida Pues A ver La racha no se pierde La racha En realidad queda como En stand-by ¿Y esto cómo se puede retomar? Pues Al realizar el juego Te va a salir un mensaje En el cual te va a indicar De que Tu racha ha quedado suspendida Porque El juego se cerró inesperadamente Y para poder retomarla Vas a tener que Gastar Cierta cantidad de monedas Pero en el caso De que tu racha Haya sido muy alta Te puede llegar a costar Bastantes monedas Así que Hay que tener mucho cuidado En ese aspecto Así que Ya saben Ahora sabemos De que A raíz de este modo de juego Ahora las monedas De continental Van a Cobrar cierta importancia Así que Hay que tratar de Ahorrarlas Lo más posible Ya saben De que La mejor forma de obtener Estas monedas Es jugando A la misión Asalto al refugio Así que Ya saben Bueno en este caso Hemos tenido ya Una seguidilla de rachas Estamos subiendo el nivel Aquí ya vemos De que estamos en un nivel Un poco más alto Ya estamos en el nivel 247 A ese nivel ya El juego se pone Bastante más difícil Los enemigos Hacen más daño Y en sigilo También se pone más complicado Ya tienes Menos ocultación Que antes Ya tenemos Ciertas limitaciones Ya no podremos Contestar tantos Buscas Tantos contestadoras Y tampoco ya Podremos matar Civiles Porque Si matamos más de 4 Ya Puede saltar la alarma Así que A partir del nivel 200 En adelante Ya se pone un poco más difícil Pero si seguimos avanzando Podremos obtener Mejores recompensas Más experiencia Más dinero Más monedas de continental Más cartas Y también La nueva característica Que son los cosméticos O los skins Para las armaduras Que es una nueva característica Que han añadido Con este update Así que bueno Ahí vemos de que Ya me faltaba muy poquito Para llegar Al nivel 250 De racha En la cual te dan un logro Un logro especial Pero bueno En resumen Es un modo de juego Bastante interesante Simplemente es un modo de juego No vayan a pensar De que Es obligatorio Jugar en esta modalidad de juego Simplemente Es una opción más Creo que en este caso Otorga una buena cantidad De recompensas Algunas bastante interesantes Así que para los jugadores Que sean Digamos más experimentados Pues esto le va a venir Bastante bien Ya saben que la racha Únicamente se termina Cuando la misión Haya fallado O cuando Ustedes mismos Decidan cortar La racha Así que Ya saben Bueno Hemos llegado Al nivel 250 Pero podremos Seguir hasta el infinito Esta racha No tiene fin Pueden jugarla Hasta niveles Estratosféricos Por así decirlo Pero en este caso Vamos a De una vez A cobrar las recompensas Ojo Al hacer esto La racha Se da por terminada Así que Eso ya dependerá De ustedes Así que En este caso Voy a darle A obtener recompensas Vemos de que Ya me otorga Nivel de experiencia También tenemos Dinero en efectivo Tenemos 5 billones de dólares Y para la cuenta extranjera Tenemos 23 mil Chorrocientos Trillones de dólares Está de puta madre También hemos ganado Monedas Y también tenemos Las recompensas Cosméticas Tenemos Los skins Para las armaduras En este caso Son skins Bueno Son aleatorios Le puede tocar Diferentes A cada uno Bueno Y el resto Ya son Ya Nuevas Cartas Cartitas Máscaras Etcétera Etcétera Bueno Bueno Ya podemos Entonces Personalizar A nuestro personaje Entramos Al inventario Podemos ya Elegir Una especie De vestuario Le podremos Cambiar los colores En este caso A las armaduras Le damos A personalizar El personaje Y ya podemos Cambiarle los colores Algunos están bloqueados Obviamente Pero ya Se podrán conseguir Más adelante Y también A través De las cajas Las cuales También pueden Obtenerse Al girar las cartas Al final Del día de pago Así que bueno Espero que les haya gustado Este pequeño resumen De El nuevo modo de juego Crime Spree Así que nada Yo me despido Nos vemos entonces Hasta un próximo video Adiós Adiós